falleció amigas amigos Rebeca Jones a los 65 años de edad víctima del cáncer de pulmón que padecía Rebeca Jones tuvo que abandonar la producción de cabo donde ustedes saben que estaba haciendo un gran papel porque estaban grabando en Sonora y entonces el calor era extremo y cuando entraban al hotel estaba el aire acondicionado demasiado frío de la cual estuvo luchando casi dos meses y medio hospitalizada pero ella siempre tuvo fuerza, ella fue una guerrera, ella estaba al lado de su único hijo Max que procreó con el amor de su vida que se puede decir Alejandro Camacho con quien estuvo casada más de 25 años todavía pudimos verla porque Rebeca Jones reapareció en una función privada de una película en donde ella había participado que se llama Nada que ver, llegó acompañada de su representante Dana y debo confiarles algo para reconocimiento del medio periodístico, cuando aparecieron estas fotografías nosotros todos los periodistas sabíamos que los doctores de Rebeca Jones le dijeron que fuera a su casa que se quedara ahí en su casa pero que ellos ya no tenían nada más que hacer por ella algo que ella le confió a sus más allegados amigos y estos a los periodistas pero ningún periodista y ustedes lo pudieron constatar, ninguno nos atrevimos a comentar esto para no molestar a la misma actriz porque a ningún periodista le parecía una buena nota que da a mí me lo informaron desde la redacción de una de las revistas más importantes de este país pero por Rebeca obviamente que no iba a publicar nada al respecto Rebeca fue hija de una mexicana y de un señor estadounidense por ello es que tiene el apellido Jones ella vivía en los Estados Unidos en donde siempre quiso ser actriz les presento aquí una fotografía de ella cuando estaba en la secundaria o bien el High School de Estados Unidos siempre tuvo la inquietud de ser actriz por lo que su tía Fernanda Vigeli, una muy famosa escritora de telenovelas la inscribió en el CEA, en el Centro de Capacitación Artística de Televisa donde estudió con grandes promesas como Edith González, Alejandro Tomasi y etc. ustedes deben recordar que efectivamente Rebeca Jones fue novia de Humberto Zurita y fue su primer gran amor pero después Humberto Zurita se enamora de Christian Bach y en realidad ahí Rebeca sufrió al ver terminada su relación fue perseguida por los medios para que dijera su opinión pero en esas épocas como no se les veía, no se les encontraba, no había los vídeos pues obviamente que ella nunca mencionó este tema a profundidad en una entrevista, nunca quiso hacerlo pero siempre recordaremos todos sus personajes ella era una magnífica, una tremenda actriz y sobre todo pues una tremenda villana yo recuerdo haber conocido a Rebeca Jones, amigas, amigos durante el escándalo que hubo por su truene con el actor Humberto Zurita recuerdo que ella era una mujer muy sexy de una gran presencia ese día llevaba una minifalda y unas botas era una presentación de una novela todos los actores, todas las artistas de esta telenovela estaban dando entrevistas por la misma presentación y como ella estaba en lo del escándalo que había terminado con Humberto Zurita ella no quiso dar entrevistas simplemente pasó a las fotografías generales de esa presentación y se retiró no quiso contestar ninguna entrevista a ningún medio y también pude verla una vez muy feliz con amigos en el salón La Maraca porque a Rebeca Jones le gustaba bailar, le gustaba escuchar la salsa y la vi ahí disfrutar de esos temas afrocaribeños y estar muy contenta en esa noche ella se distinguía obviamente por su belleza y por su cabellera la tenía larga por su cabellera y bailaba muy bien debo decirles es un maravilloso recuerdo que tengo de ella, de esta actriz y obviamente que su actuación en Cuna de Lobos en donde hizo un papel extraordinario le sobrevive su hijo Max producto del amor que tuvo de su gran amor con Alejandro Camacho quien estuvo a su lado en los últimos momentos debe de ser un joven muy fuerte le enviamos nuestras más sinceras condolencias por la pérdida de su mamá y que en paz descanse Rebeca Jones y que en paz descanse Rebeca Jones y que en paz descanse Rebeca Jones